Antes de que me estéis linchando por no hacer el video de leyendo fanfics 3 ¡DÉMELA! Es por el simple hecho de que realmente quería hablar de esto, aparte es mi canal y yo hago lo que a mí me salga del pepino Así que cállate y disfruta del video ¡Hola personitas! ¿Cómo os va en esta noche? Espero que bien, ya que me estáis escuchando nuevamente después de 3 o 4 semanas ¡Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Vale, resulta que el otro día estaba cocinando unas deliciosas patatas Pilgrim ¿A quién se le ocurrió este...? Mis suscriptores son bastante extraños Hasta que recordé que tenía que grabar este video En esta ocasión nos toca hablar sobre una serie independiente de internet y su creadora Y sí, tal vez podría hablar solamente sobre la serie de esta pequeña persona y tirar todo lo demás por la borda Lo cual sería bastante sencillo Pero como me gusta dar opiniones que nadie pidió, necesito realmente hablar de ella Además ya varias personas hablaron sobre esta serie del primer capítulo de Eddie Edo-chan como sabéis bien ha tenido una carrera turbulenta como artista Y la verdad es entendible Era de esperar que odiarían un producto que no estaba tan bien escrito Y que alteraba la historia a más no poder a diferencia de la versión original Súmale eso, la falta de información sobre esta serie hacía que algunos O muchos, más bien muchísimos Llegasen incluso a decir cosas malas sobre Edo por vender peluches que según ellos No debería hacer eso porque estaba lucrando a posta de la ignorancia de sus fans E infligía los derechos de autor y bla 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 ¿Les cuento algo? Cualquier persona puede hacer lo que quiera con su dinero Y otra cosa, sacar productos de personajes ya existentes No infligía los derechos de autor Yo también podría sacar en este momento, no lo sé Tazas, camisas, pines, pósters Hasta una sexy tanga de mi versión de Fighter Freddy's Y no pasa ya nada Ahora me imaginé Me imaginé la tanga de Sprint Up y honestamente... no De hecho, Derker del Rincón Anti-Estrés es el que sube videos cada vez que puede Aunque eso es una mentira Ya explico todo esto Dejaré su video en la descripción si queréis informarte más sobre el tema Aunque advierto que el video es un poco... No jodas, du a 30 minutos Pero como dejé claro Muchos, y me refiero a muchísimos Fuimos injustos con esta cadena de contenido porque nos ardía el ano ¿Edo cometió errores? Sí, pero tampoco es que haya asesinado a un animal Fingir su muerte o simplemente actuar como una loca Es sencillamente que no supo manejar la presión de internet Pero increíble en que parezca Edo sigue dando trucos, consejos y videos para entretener Lo cual yo ni de coña lo haía porque no se lo merecen Eso amiguitos míos es autoestima Ella incluso llegó a decir que espera con ansias que esa sea la mejor serie de internet Obviamente es una exageración Sí, obviamente no jodas Pero eso es motivación Y no tiene nada de malo sentir motivación por algo propio Pero una vez analizando esto puedo por fin hablar de lo que para mí puede ser esta serie Eddi como su trama lo indica es una escuela de influencers Personas que tienen seguidores y son figuras públicas O sea sea streamers, youtubers, tiktokers o lo que sea El punto es que me gusta la idea de Eddochan O sea, explorar este concepto Me gustaría que mostrase la forma tan falsa, tóxica, dolorosa de los influencers Imaginadlo por un momento, que la serie explore como las personas con relativo reconocimiento se corrompen O hacen cosas inmobales o dudosas solo para conseguir seguidores o fama O sea sea el tiktoker del momento Mostrar este lado dulce del apoyo de los fans y amargo a la vez de este vasto mundo de internet Además, ¿quién podría ser más la indicada para mostrar este lado que la misma Eddochan? Ella misma ha visto el caeño y amor de sus fans al igual que ha vivido un infierno Y salida victoriosa con la sangre y cabeza de sus víctimas Bueno, creo que se entiende Tiene de primera mano esas experiencias Y ya puede narrar ese punto de vista algo innovador Incluso en la historia podría mostrar como influencers son adiestrados a ser figuras públicas Pero sin libertad de expresión Y nuestra protagonista Ellie al pasar la historia se da cuenta de esto Y no busca ser callada aunque esto también puede traerle consecuencias graves O sea, tiene demasiado potencial narrativo Y aunque la serie sea enfocada a algo más infantil y juvenil No significa que no pueda ser explorada en ciertos parámetros Y yo, y no creo que sea el único, nos sorprendimos bastante a que ella se regresa a ser un estilo VR 3D y con cambios 2D De los cuales un pequeño consejo No hagas cambios tan bruscos que se siente sobrenatural el corte 3D y 2D y viceversa Además, ¿por qué aquí Alex tiene lentes y aquí no? ¡Qué carajos! Y este cambio creativo se hizo básicamente porque Edo Chan dijo ¿Sabes que voy a tirar todo al carajo? Y como el mundo VTuber se sigue explotando, pues básicamente ya quedó fascinada Aparte de que era más fácil producirlo El problema no es ese, el problema radica en la estilización No es mala, pero se queda demasiado atrás Y honestamente se hubiera visto muchísimo, muchísimo mejor un 2D Pero creo que con esta versión un sombrado básico O sea, ni siquiera un sombrado tan detallado Y un balance de color hubiera hecho que se hubiera visto muy bien Por aquí en pantalla os mostraré un ejemplo de esto Que aunque aquí sea en 2D, como que se aplica en todo En esta imagen se ve plana O sea, se ve bien, pero se sigue viendo plana Pero cuando grabamos sombras y balance de color Se ve muchísimo mejor y más orgánico Tristemente en la escena de la cafetería no pasa esto Y se ve bastante extraño Cucho y, lo siento por la palabra, simplón Yo creo que hay un balance de color, un sombrado Y también poner ciertas personitas por aquí y por acá Para que no se vea tan vacío Y yo, y muchos, pensamos que también sería mejor un estilo MMD Ya que aunque también parece limitado Hay personas que han sacado aprovecho de este tipo de animación Y le dan una expresidad bastante increíble Claro, eso se puede ver a futuro O sea, yo desconozco mucho sobre ese estilo Pero creo que puedes mejorarlo Como yo había dicho meses atrás Yo iba a apoyar este proyecto y no me retracto Porque soy de las personas que piensa Que si apoyas algo que tiene potencial Con un pensamiento crítico Esta sobresaldrá Y eso es básicamente lo que quiero Yo siempre he sido alguien que apresa con amor Este tipo de proyectos Eso y aparte de que también quiero salir En la serie de Edochan Edochan, por favor, méteme en tu serie Quiero estar allí No, no es cierto, es coña Y vale Si piensas que puede mejorar Dí en qué puede mejorar Qué no debe ser Si por el contrario Simplemente no te gustó este proyecto Bueno, pues adelante Dilo, o sea, allá a tus gustos Y si por el contrario del contrario Solamente te gusta estar jodiendo Bueno, te invito cordialmente A que te penetre Un oso Atentamente y con cariños Yo Y básicamente Esa fue mi pequeña Y en última aportación Antes de irme Como sabéis bien No he subido videos recorrentemente Porque he estado trabajando En una comisión de Rooster Time En la cual estaré publicando Ciertas cositas Aquí y en el Discord Y los saludos En esta ocasión son para Mero Mucart Emi Alex Toddy Lolo Big San Amolosogus Y la amiga de Lolbit Y esta última Como no tiene redes sociales Le pide a Lolbit Que suba sus dibujos Y aún así Lo agradezco bastante Dicho esto Me despido Soy Ed Pilgrim Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau Que linda te ves Trapeando Esperancita Pero Te falto acá Maldita